¿Qué onda perris? Nuevo video de Drambozita Dokkan Battle Me escucho un poco bajo porque no quiero hacer demasiado ruido Porque son las 13 y media de la mañana, estamos acá con la banda Según Nico lo voy a sacar a la tercer multi Ojalá que así sea, hay descuentos Quiero repasar brevemente, lo van a ver si cambió algo Pero según me spoilea el chat, está exactamente igual Parece que sí ¡Qué raro igual! Pusieron dos unidades del Session Day Tres técnicamente porque Bardo Cajeli también O sea que está exactamente igual Señor Javi, gracias por el followazo Ok, yo honestamente como dije antes No aconsejo tirar descuentos realmente Por este personaje tampoco, si no les interesa Yo les tiro porque, bueno, saben Videitos y demás, trato de tener al menos Todas las unidades, aunque sea el 55% Veremos como me va a mostrar primero los descuentos Compré los tickets también, así que los tickets Los vamos a tirar Ok, hay un Bills ahí medio misterioso Y chican, va chican, voy a bajarle un toque el volumen Y a ver que sale A ver que sale Ya salió, recién tiramos la primera multi Así que por ahora parece que nada Ojo, Copy lo sacó, let's go Si no cambian los banners que andan con el Session Day ¿El Majin se repite? Sí, 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 sí O sea, si no cambian los banners Simplemente significa que vamos a ver dos veces a Majin Vegeta Y probablemente dos veces a Bardock Es un poco F, a decir verdad Pero bueno Ok, Nico dijo tercer multi Yo confío 17 y 18 acá ¿Puede ser pa? De hecho, ¿qué otra cosa podría servir de este banner? Me podría servir Thor obviamente Que es la unidad nueva de banner En la de 25 Skull Kid basado Se retira Ojo Doble crack Let's go Ahí Fiatured Ahí Fischer Vamos Messi Let's go Milanesa ¿Tiene super ataque farmable? Yes Correcto Los jueves pueden farmar el super ataque de Bardock Ah El Bardock equivocado Claramente Y ya salía el jinete del apocalipsis Perdón Chaxito No te leí Mi buen ¿Qué pasó? ¿Puedes repetir? Una multi más de 45 ¿Será? ¿Será la tercera? ¿Será la proyección de Nico? Hay trío calavera ¿Confiamos? Yo elijo confiar Hay fusión Yo elijo confiar Expectativa de unidad del Seyandei Yo creo que va a ser Goku La batalla de los dioses Bien DJ Pato Ahí comparten también Si compras de ese por alguna página Ah no, no, no Lo compro directamente desde el Dokkan Voy a la tienda y pongo la tarjeta Es así de simple No me gusta toda la gente que usa vendors y demás Porque es peligroso Te pueden bañar la cuenta Así que por las dudas No me meto en esas Momento de tensión Fake out Ah, Broly God damn it ¿Qué hace el friquismo? Salió Tora No está mal igual Black No está mal Es un excelente support Ok Casi Nico Casi Estuvo muy bien igual En la tercera hubo feature Así que no nos vamos a quejar Ok, vamos a tirar los tickets Antes de terminar gastando piedras extra Los tickets los tengo que reclamar ¿No? Sí, parece que sí Ok, reclamamos los tickets Encima justo en el último slot Pensé a tirarle en serio Pero como pusieron Man en alta el Sechandil Es que la verdad Siendo sincero O sea Esto es el clásico No hagas lo que hago O sea Cacerro, cuchillo de palo Como sea que le digan Pero el video que hice Donde analizo a Bardo Que si renta a tirarle o no Soy brutamente sincero No renta a tirar por este personaje No es un personaje Que al 55% sea una locura No es un personaje que les vaya a cargar eventos No lo necesitan francamente El Sechandil les va a venir mucho mejor Hay un Weiss ahí Pero no es Me encantaría La primera o última multífugo azul Que salió Bardock Ojo, viene ahí No hay animación Efes O Q-Go Que haría bien Sí, la verdad que sí Con un stand-by skill Que deje de ser God Se convierte en Super Saiyan O algo por el estilo Estaría bastante bien Quizás con Rival Como un GT Udo O si no Que directamente sea stand-by Donde no pega Sería medio raro Pero Se podría hacer Creo que para el Sechandil Merita un personaje así De ese estilo Sería el 9-25 Ojo, Tony Ah, Freezer Gat de Met Felitaciones, Tony Viene ahí Basado Me pego un cal ¿Por qué, Nico? Por el bait Me sale un esquilor de oro De 5-5-2 Y fuera crítico Y 5 Uf, no está mal igual 5-5 No está nada mal Muy god Muy god Felitaciones Ok Vamos a seguir tirando multis Quedan 400 piedras Veremos Vamos a tirar un poquito más A ver si tenemos suerte Y puede caer Bardock Y si no cae No cae Ahí está el Tora Int O no Última multis 45 Trunks y Mai Bardock al final Ojo, Cucu Let's go Gracias Melanesa ¿Salió el Tora Fiquismo? Let's go ¿Tora más grande Que Bardock? Es una forma de verlo Honestamente Tora es un muy buen Soporte Para lo que es Team Bardock y demás 60% de support A Bardock le buffé A todos los stats De una manera absurda Le da 70% Por links 60 Ojo, salió Tora Hablando de Tora Ok Tal vez se hablo bien De Bardock Nah Hay que tener principios Pero go Salió el Tora Let's go En el nuevo evento Para el octavo aniversario Es más que una Redzone En dificultad Diría de que Equivalente Es bastante difícil Doble superveguete FRZ Me retiro Guardo 400 Para ir por el 6 and then Me parece bien Me parece bien Acá tenemos Un Satán Con Boo A ver que tal Terá Multi Bardock AGL El nuevo Bardock El nuevo Tora Antes de eso Freezer El Bardock AGL En una sola Multi O no es descuento Legend Let's go Filtraciones Ojalá Santo Ojalá pueda caer en esta Estaría muy god Vamos a ver Ah Super Vegita A este lo tengo Rainbow Así que creo que es la primera Que lo tengo Jodupe de Tora Ok Puede ser triple feature Triple feature Nice Machine Vegeta Para Chain Battle La por Machine De Bardock La Punch Machine ¿Te referís al evento? No creo que lo resetearan Una noche de play Me agarré la inspiración Esta noche Ojo Ranger Momento Es Whis Con Vegeta Solo Tu Tora Con dos dupes Saqué otro Tora Vi solamente Un dupe Saqué dos dupes Super Vegeta Ah Changos Se podía confiar ¿Eh? Messi Doble Super Vegeta O no En los tickets Ah No lo vi Vi solamente A Freezer Ni me di cuenta Lo pasé por alto Bueno Ahora he quedado con dupe Es el segundo Tora Fuera de bromas Chicos Estaba leyendo el chat No me di cuenta Vi solamente el Freezer Con el cartel de Dock and Feature Ignoré completamente Todo el resto Para que es una mierda Play Ni debe salir Esa es la mentalidad Correcta Ojo Orlandito Ahí con el raídazo No puede hablar muy fuerte ¿Qué le pasa a Super Vegeta? ¿Le voy a hacer Rainbow De vuelta acá? Muchas gracias Orlandito No sé si está acá Cross Algunos de los chicos Pararon un shoutazo Pero todo mundo Sigan a Orlandito Es crack Streamea Dokkan Streamea Minecraft Streamea Fortnite Streamea múltiples juegos Muy muy crack Eh Me sirve dupe Goten y Trunks Otro más Yes Otro Vegeta Santi gracias por tu folio ¿Cómo estás? Casi es Brownie Cómo da la cosa Acá estamos viendo con amigo Ojo Les voy a usar luz ahí Ok Ok Estamos acá tirándole a Bardock Realmente no sé Qué va a pasar No sé si vamos a tener suerte De momento Tora con dos dupes Cero Bardock Steck Y un Super Vegeta Que salió como cuatro veces Así que Si puede salir un Bardock Que estaría muy cheto Y si no Mejor cosa Y mejor suerte La próxima Ojo Pequeña Pan El Tora va a ir volando 100% 110% Ahorita se hace Vegeta dueño del Ciber Literal Ya vete del Ciber Ok Vegeta O sea debería Seno Ok Bueno RNG De bajo volumen De mi lado Confiamos No sé cuántas Multi fue después Lo que dijo Nico Pero confiamos Y sirvió Let's go Ahora No es que no estoy emocionado Por el personaje Pero sinceramente Quiero no subir demasiado La voz Y ver si esto De hacer streams A la madrugada Es rentable Para mi futuro En pareja Ok Let's go Bueno Vamos a tener que subir Los links Farmear el super ataque Recuerden El super ataque De este Bardock Lo pueden farmear Los jueves En su evento Que está en la parte De historia Si no lo pueden hacer Con llaves Pero bajo consejo Sinceramente Esperaba hasta mañana Para farmearlo O si ya lo farmearon Mejor Se ahorran los Elder Kai Les suben el super ataque A level 10 Súper fácil Y están chetados Esto va a ser todo Por el video de hoy Sinceramente No tengo necesidad De seguir tirándole A todo lo que buscaba En este banner Si les gusta Este tipo de contenido Like, comentario Suscribida Me ayuda un montón Un shoutazo De vuelta para Orlandito Con ese pedazo de rave Y nos vemos en la próxima Con más Dragon Ball Z Do Campate Yane